¿Qué te puede conseguir algún motivo, alguna motivación especial circuncrita en este espacio de tiempo en que ocurren estos hechos? La historia de Japón no es la que se conoce actualmente como un país pacífico con una clase política, digamos, ultracivilizada y democrática. Japón es el nido de los mayores criminales de guerra del siglo XX junto con Alemania. La conducta de Japón, la conducta del Japón colonialista y los antecesores de este señor son los de verdaderos criminales de guerra que oscurecieron la vida de millones y millones de seres en el sudeste asiático. No se olviden de que Japón pugnaba por ser potencia y lo fue ocupando lo que ahora son países ocupados o influenciados por Estados Unidos. En esa época se trataba de desplazar a Inglaterra, a Francia y a Estados Unidos e impedir que Estados Unidos fuese el eje del Pacífico Oriental y de allá del sudeste asiático. Japón se ocupó de eso, en particular de China, a la que invadió y montó una república fantocha allí con la llamada República del Imperio del Mancucú. República del Mancucú, no sé qué nombre fue el que le puso. Mancucú es Manchuria. Y allí montaron un régimen de oprobiosa corrupción y todo eso después de haber ametrallado salvajemente a la población civil en Nankin con la aviación japonesa hizo destrozos que ni siquiera los hitlerianos cometieron en Europa. El nuevo Japón, del que nos habla la situación actual de las últimas décadas, no es el Japón que conocimos en el pasado. Yo no lo conocí, pero lo he estudiado algo. Y te puedo decir que, bueno, efectivamente es un hecho político, un crimen que rompe una tradición de varias décadas de apaciguamiento y de equilibrio social y político de la clase política japonesa. Japón está efectivamente un aliado muy firme de Estados Unidos, pero por ejemplo no tenía un presupuesto de guerra ordenado por lo que es la constitución de 1945 a la que obligó a Estados Unidos cuando le obligó a una rendición incondicional después de la Segunda Guerra. Y Japón es un país con un presupuesto militar limitadísimo. Bueno, eso lo han cambiado últimamente por la exigencia de Estados Unidos y de los aliados occidentales que han pedido a Japón, exigido incluso, que eleve su presupuesto militar y empiece de nuevo a ejercer una especie de músculo diplomático en función de las tareas que le esperan a Occidente para enfrentar a China. Siendo que Japón es un país tan cercano a la costa china y tan importante para un manejo geoestratégico en esa región del mundo, pues es lógico que Japón empiece a conocer una historia diferente. Este crimen, por más divorciado que esté el sujeto que fabricó el arma y le zampó el tiro al hombre, eso es sin embargo una especie de anuncio de los nuevos tiempos. Japón está entrando en las trifulcas del siglo XXI y está entrando de lleno en las discusiones de armamento, de equilibrios del terror nuclear, de si se arma o no se arma con bombas nucleares, si acrecienta su marina, si acrecienta su presupuesto militar cada vez más y hasta ahora es un país que tuvo el privilegio de usufructuar de la protección de otros países clave de Occidente como Estados Unidos. Entonces Japón tiene un producto interno elevadísimo y tiene también una capacidad enorme de solidez económica que le viene dada, tomemos el simple hecho de que es el país detentor de mayor deuda americana, es decir, es el principal comprador de deuda norteamericana y tiene no sé cuánto, no me atrevo a decir la cifra porque es una cifra que no cabe en la cabeza, son trillones de dólares que están en manos de Japón, de manera que Japón pudiera no producir nada y vivir feliz durante los próximos 50 años sin producir un gesto, con la plata extranjera que tiene abovedada, bien, pero entonces los tiempos cambian, con la beligerancia de China que aspirará a recuperar Taiwán y una cierta hegemonía que aspira a ser visible en el Pacífico Sur, en los mares meridionales de China, están llevando a Occidente a pedirle a Japón un mayor compromiso en los equilibrios armamentistas. Ese es el contexto, el nuevo contexto en el cual sucede este crimen, que no tenga nada que ver, no me cabe la menor duda que efectivamente no tiene nada que ver, que le mete esos tiros, no es un tipo que ha pensado en estos problemas ni nada por el estilo, pero si un poco es el anuncio, es, epa, Japón está aquí, está contando para mucha gente y hasta tiene un asesinato, tanto un magnicidio de primer nivel como para que empiece a estudiarse los movimientos próximos de Japón en los próximos años como potencia clave del Extremo Oriente.